Y este video va a ser de todo un poquito, pero el tema del video va a ser como no despeinarte en la noche y amanecer linda. Pero como ya ustedes me conocen, la Egi habla de todo, un poco del tingo al tango, así que este video lleva de todo un poquito. Eso es lo que me gusta de estar con ustedes todos, porque ustedes me han aceptado así, tal como soy. Me siento feliz porque no puedo fingir la persona que no soy, así que cada video está hecho con mi corazón, con mi alma, pero lleva la esencia de la Egi, la esencia de esta mujer sin cuentona que soy, la mujer que soy. Eso me hace la mujer más feliz del mundo, porque lo que no me gusta es mentir, lo único que no me gusta es ser una persona que no soy. Y eso es lo que ustedes me han dado, mucho amor, mucho cariño y sobre todo su aceptación. Al aceptarme así como yo hablo, al aceptarme así como yo soy, que hablo 20 mil cosas en unos minutos, eso es lo más lindo que le puede pasar a una youtuber. Lo que todos ustedes me han dado, aceptación y quererme así, tal como yo soy. Así que disfruten el video. Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes, mi nombre es Rosa Egi, por si pasas por mi canal por primera vez. No te me asustes porque hoy la Egi amaneció así y ya saben que mis videos es de una señora sin cuentona de la vida real. Así que no podemos tener secreto entre amigas y amigos como somos nosotros y más que amigas y amigos, ya somos esa familia que tenemos un lazo muy fuerte, ustedes y yo. Y bueno, el video de hoy va a ser de cómo amanecer bonita y lo que nunca a una mujer le puede faltar. Como ustedes ven, me acabo de lavar mi cabello y sí, algunas veces me van a ver con el chinito, con el más lacio, más largo, cuando me pongo la extensión para hacerme esa trenza al lado que me encanta. Que luego les voy a decir cómo hacerla y no tengo nada de maquillaje porque me acabo de bañar y quiero hacerle este video desde que empieza. Porque muchas veces nosotros nos tomamos nuestro tiempo para amoldarnos el cabello y al otro día ya amanecemos así con los pelos parados y otras veces no tenemos el tiempo de ir a la peluquería, nos cogemos rolos, nos hacemos diferentes cosas y por la mañana amanecemos como unos leones. Como yo le digo a Frankie, todos los días cuando nos levantamos las mujeres, mientras que dormimos, hay un peluquero que nos hace unos peinados preciosos. Porque ustedes que me están mirando, no me digan que no, amanecemos con unos pelos así para arriba, otros para abajo, otros aquí y entonces tenemos que empezar a arreglarnos y eso es lo que les quiero decir, un truquito para que amanezcan con el pelo bonito. Además que para la piel también es muy bueno utilizar lo que les voy a enseñar, así que no te me vayas para que aprendas que es lo que vas a conocer hoy en el canal de la Egi. Pero antes, muchas gracias por estar en mi canal, muchas gracias por suscribirte, muchas gracias por tantos comentarios lindos que me dejan. Yo estoy súper feliz de tener esta familia grande que tengo y todos los que quedan por venir con Dios, si Dios quiere, porque este es un canal que está bendecido por Dios y todos los que están suscritos, también mi Dios grande, todopoderoso, los bendice a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto y una alegría poder llevar mis conocimientos, mis experiencias, de mis años, de todo lo que he aprendido para que ustedes mujeres del mundo entero disfruten, sean felices, vivan la vida como ustedes quieran. Miren, hoy tiré una foto en unos bikinis que me compré y no se me ha olvidado, no se me ha olvidado que las mujeres de mi canal, las mujeres de mi familia, de mi casita, este año nos vamos a la playa porque sí en bikini. Así que vamos a ver cómo ustedes lo hacen, pero yo quiero recibir muchos y miles de mensajes de mujeres de todo el mundo que están en mi canal, que se pusieron su bikini, que disfrutaron el verano. No quiero excusas de varices, de celulitis, de libritas de más, de libritas de menos, de complejo, porque en el canal de la EG eso no existe. No hay mujeres que no sean lindas, bellas y preciosas, porque ese es el lema de la EG y ese es el que tú tienes que decir siempre, que tú que me estás mirando eres la mujer más linda, más bella y más preciosa del universo. Tienes que amarte como eres porque no tienes otra opción, es o eres feliz o dejas de ser feliz y tenemos que querernos y amarnos como somos. Miren, yo tengo el pelo así, mi pelo no crece mucho, pero hay que buscarle solución a la vida. Lo disfruto de este largo y cuando quiero hacerme una trenza, cuando quiero hacerme un peinado largo, pues tengo una extensión y nada ha pasado y soy feliz. Eso es lo que yo quiero, que tú le busques solución a esos pequeños problemitas y que seas feliz. No pierdan su tiempo, su vida, pensando que ya no pueden hacer cosas. Todo lo puedes hacer. Así que me dan un momentico y ya regreso. Espérense. Miren, aquí les traigo esta cajita y esta cajita trae dos fundas. Para mí se llaman fundas, pillowcase. Pero entonces, me disculpan si algunas veces digo alguna palabra y ustedes no me entienden. Me pueden preguntar, siempre trato de decirles las palabras que ustedes capten mejor. Para mí este es un pillowcase, o sea, una funda para almohada. Lo que ustedes ponen en la almohada. Y esta es una tela que es de seda. Esta la compré en Wellington por $3.99. Más o menos siempre el precio es de $7 a $8. Me disculpan que tengo el pelo así un poco despeinado, pero que de eso se trata el video. Y más adelante van a saber. Miren, este viene en una cajita y me quedé sorprendida porque esta vez traía dos. Y les voy a decir que lo que hace esta funda de satín es que va a permitir que el cabello no se enrede, no se maltrate, no coja otra forma de la que ustedes se fueron a la cama a dormir. Cuando se la ponen así, la almohada, es suavecita y el pelo no se despeina. Y también es muy bueno cuando la tenemos así en la cara porque es una tela muy suavecita y no nos va como a arrugar. Porque algunas veces cuando estamos durmiendo y miren la X, nada de maquillaje, no te me asustes. Y miren, es una tela muy suavecita y cuando está así en la cara, tú vas a sentir como que no te arruga ni te hace la marca ni nada. Algunas veces valen $7. Pero aquí siempre vamos a tener otra opción. Si tú no la encuentras en esa tienda, puedes ir a las tiendas donde venden tela y decirle que te den una yarda de tela de seda. Tiene que ser seda. Y entonces tú misma puedes hacer la fundita. Que no tienes máquinas de coser, que nunca has cosido, no te preocupes. Entonces, solamente haces un rectángulo así o pones la almohada arriba de la tela y la pones dos veces y entonces con hilo y aguja le vas a pasar por toda la orillita. El único objetivo que te puede molestar es no saber coser, pero puedes hacer solo como un sobre de carta. Vamos a poner donde tú pones la carta. Pues lo vas a hacer de la seda y ahí vas a poner tu almohada de dormir. Tienes que llevar la almohada para que la muchacha que te venda o la señora la tela te mida que te dé la almohada enterita. Y es muy buena. Y verás que te deja el peinado como te peines y también te vas a sentir muy bien en la cara. Así que espero que les guste este truquito y ya seguimos con el video. Y no me había peinado porque quería enseñarles cómo pueden hacerse cuando se lavan su cabello y no quieren perder mucho tiempo. Solamente se lo dejan secar así natural para que tenga el amoldado natural de su cabello. Y después se pueden hacer así como les voy a explicar. Yo lo que hago es que me tomo una cantidad así del cabello, me pongo el dedito aquí abajo, me lo enrollo así y con el cabello seco me pongo un ganchito. Si me ven unas canitas por aquí es que no me he dado el tinte porque no sé si me lo voy a pintar de rojo o dejármelo así. Me gustaría que me dieran una idea si quieren seguir viéndome con el pelo negro o verme el pelo rojo como casi siempre me pongo en spring y verano. Entonces así los dejo un ratico en lo que me maquillo que les tengo que hacer más maquillaje que tengo muchísimo maquillaje para señoras y para muchachas jovencitas también. Pero estoy haciendo tantas cosas y miren así me los dejo. Entonces después al final cuando termine este video me van a ver cómo queda el cabello. Quería decirte que tu cabello es de naturalidad bien rizito. Es una bendición porque Dios tuvo su trabajo de hacerte cada rizito porque veo que muchas mujeres que lo tienen el pelo rizo nada más que lo quieren lacio. Y yo pienso que esos rizos son tan lindos cuando son naturales. A mí me gusta mucho el pelo rizo y también el pelo lacio es muy precioso. Sea cualquier tipo de pelo que tú tengas, quiérelo, ámalo, disfrútalo porque es algo que te hace diferente. Es algo que cuando tú naciste Dios te puso en tu vida y por eso no debemos de quejarnos tanto, tanto de nuestras cosas. Mi canal es un canal donde yo expreso todas las cosas que yo siento en mi corazón y eso es lo que a mí me hace feliz. Que yo quiero que ustedes que pasan por aquí, ustedes que se quedan en mi familia, ustedes aprendan a valorarse, a quererse, a aceptarse sobre todas las cosas. Porque nosotros algunas veces nos quejamos de tonterías, de cosas insignificantes y muchas personas están pasando muy mal, sin embargo le están echando muchas ganas a su vida y están luchando por alcanzar vida. Y yo siempre digo que mientras que tengamos vida hemos ganado la batalla. Así que mujeres dejen de preocuparse si el pelo más largo, más chinito, más lacio, esas son cosas sin importancia comparado a tantas mujeres que están pasando un mal momento. También quiero decirle a las mujeres del mundo que han pasado por alguna operación del seno, alguna operación de histerectomía, ustedes son tan lindas y tan preciosas como cualquier modelo. Todas las mujeres somos bonitas, no importa lo que hemos pasado en nuestra vida. Una mujer no la define simplemente un seno, un ovario, una cara o un cuerpo bonito. Una mujer feliz y una mujer orgullosa de ser quien es, guerrera, que luche por vivir por sus hijos, por su familia, que luche por vivir por ella misma, es una mujer de mucho aprecio. Quierense y no importa lo que te falte de tu cuerpo, si tu cuerpo está aquí, si tienes vida. Nadie tiene la perfección de la vida. Y aunque ustedes vean muchas personas famosas y lindas, en su vida privada casi siempre o siempre son personas igual que nosotros. Que tenemos cosas bien, que tenemos cosas mal, que queremos una y queremos otra. Pero lo más importante es cuando nosotros encontramos un balance. Ese balance que yo quiero que cada una de ustedes y los caballeros que están en mi canal siempre encuentren. El balance de la tranquilidad, de la paz, de aceptarse como somos, porque es la única forma que vas a poder ser feliz. Ustedes no saben lo feliz que yo soy teniendo este canal, porque sé que después que hago mi video y a través de esta cámara que tengo aquí mirándote a ti a los ojos, a esta amiga que está para siempre para ustedes, puedo dejar un mensaje que tal vez cambie en tu vida. Un mensaje de algo positivo. Mi canal simplemente es un canal de amor, un canal de paz, un canal que yo quiero que cada una y cada uno de ustedes, cada vez que vea algún video mío, se sienta con paz espiritual y que sienta que tu vida vale muchísimo. Ese es el objetivo de mi canal. Mi canal no es un canal de chisme, no es un canal de crítica. Y si algunas veces yo comento algo de la farándula, es para dar mi opinión, porque ya saben que el canal de la Egi es como un popurrí de muchas cosas diferentes. Pero mi canal es un canal de amor, un canal donde yo quiero que todos se acepten como son, que sean felices, que amen la vida. La vida es lo más lindo. La vida es el regalo más precioso que tenemos. Si has tenido pérdida en tu familia, si has tenido pérdida con tu pareja, todo en la vida es así. Unos pasamos primero y unos pasamos después. Pero esa es tu vida. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir cuidándote, tienes que estar aquí en este mundo donde hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero tenemos que aceptarnos y tenemos que aceptar la vida que nos toca o si no, vamos a vivir un infierno. Tienes que amarte y quererte lo bella y preciosa que tú eres. Porque esas cositas que a ti a lo mejor no te gustan son las que ya muchas quisieran y tal vez lo que tu pareja le gusta o a ese caballero que está por llegar. Siempre hay cosas lindas. Mire, mi mamá siempre me decía que yo nunca encontraba a nadie feo. Y para la EG decir esa persona es fea, no sé ni qué tendría que tener. Porque siempre he sido así que no encuentro a nadie feo. Porque yo digo que tal vez una persona no es muy bonita de cara, pero al hablar, al hablar se le ve algo lindo, le brillan sus ojos, hace algo que decimos, wow, qué linda esa persona. Tal vez una persona no tiene el cuerpazo tan lindo, pero camina bonito, baila bonito, tiene una sonrisa. Porque yo siempre digo que la sonrisa te abre muchas puertas, pero una cara amarrada, una cara de soberbia, te cierra muchas puertas y muchos caminos. Así que vamos a sonreír, vamos a estar felices. Y este video ha sido de todo un poquito. Ya ustedes saben cómo yo soy. Las personas que me conocen de cerca saben que hablo mil cosas y mil temas en una conversación. Y eso es lo que me gusta, que ustedes me han aceptado así, habladora, así del tingo al tango. Y eso es lo que me hace más feliz. Ahorita, mientras me estaba maquillando, puse una foto en mi Facebook. Que si no has ido por mi Facebook, te invito, te suscribas. Es Rosa Egi, igual que el canal. Y estoy en Instagram por rosy102561. Siempre estoy en contacto con ustedes, siempre pongo muchas fotos, muchas cositas todos los días. Y mientras que estaba aposteando esta foto en Facebook, estaba pensando que qué bueno. Qué bueno que yo soy una persona que cuando digo por aquí, por aquí. Y en este momento le puedo dar las gracias a Dios que estoy en un balance de paz totalmente. Porque con mi pareja, Frankie, puedo ser la persona que yo soy. No tengo que estar diciendo estoy con esta persona y no puedo ser yo misma o estar fingiendo cosas. Con Frankie yo puedo decir me gusta hacer esto, me gusta ponerme esto. Y él me apoya en todo. Y eso es encontrar el balance en el amor. Y el balance en la vida es que tú puedas ser la misma persona que tú eres. Que tú no tengas que cambiar para agradar a otro. Que tú seas lo que tú quieres para ti. Y mientras que estaba poniendo la foto, me tiré una foto en bikinis. Porque ya ustedes saben que a esta viejita le encantan los bikinis. Y quiero que todas ustedes este año se pongan unos bikinis. Hay unos más chiquitos, hay unos de dos piezas hasta la cintura. Y ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran. Pero vamos a dejar este año los complejos. Y todas esas mujeres lindas, bellas y preciosas. Que nunca se han puesto un bikini pensando que una varice, que una celulitis, que unas libritas de más o de menos. Te hacen no disfrutar el verano. Este año yo quiero que tú olvides todas esas cosas. Y disfrutes de esos bikinis y ese traje de baño que nunca te has puesto por no ser atrevida como la Egi. Y ya ustedes saben lo que yo siempre les digo. Quien no quiera verte como eres, que no te mires, que mire para la otra parte. Así que ustedes hagan y pónganse lo que quieran. Al final de cuentas, esa vida es tuya. Y lo que tú te compres, lo compras tú. Pues tú tienes que disfrutarlo. Hay personas amargadas que solamente viven criticando porque no tienen vida propia. Y al criticar a otra persona se sienten grandes, poderosas y irresistiblemente amargadas. Y esas son las personas que siempre van a criticar. Hagas o no hagas. Así que tú aléjate de todas esas personas. Ponte lo que quieras y sé feliz. Y ya estoy aquí maquillada. Ya estoy arregladita porque voy a salir con Frankie. Y espero que les haya gustado este video. Que quería enseñarles cómo amanecer sin despeinarse. Lo que toda mujer debe de tener. Que son esas fundas tan bonitas de seda. Para que no te despeinen tu cabello. Para que no se enrede el pelo. Y para que tu cutis no tenga la marca de las almohadas. O de esas fundas que algunas veces son un poquito duras. Estoy muy feliz y muy contenta por todas las suscriptoras y suscriptores que han entrado últimamente a mi canal. A su canal. Siempre haciéndoles los videos con mucho cariño. Y sobre todo muy adentro de mi alma y mi corazón. Este corazón donde cada uno de ustedes están aquí. Como siempre les digo. Ustedes no son un número más en mi canal. Ustedes no son unas personas que a mí no me interesan. Que solamente estoy mirando el número. Ustedes son mi familia. Ustedes son parte de mi vida. Cada uno de ustedes está aquí adentro en mi corazón. Y por eso hago muchos videos. Pero con mucho respeto para ustedes. Y aquí les tengo una sorpresita con Frankie. Que quiere mandarle saludos a todos los que ustedes les mandan saludos a él. Ya ustedes saben que Frankie no habla español. Pero yo le leo todos sus mensajes. Él está día a día ayudándome en los videos. Cada día él sabe todo lo que pasa en el canal. Y les manda muchos besitos. Right baby. Let's say hello. Say amigas y amigos. Good morning amigas y amigas. Come on out. Él le encanta muchísimo el canal. Y les manda muchos besitos a todos. Somos una pareja sin cuentona larga. Que compartimos nuestra vida con ustedes. Y esto es para que ustedes sepan que la vida continúa. Podemos volver a amar y a ser felices. Y hoy les voy a hacer Un video más largo con Frankie Déjame saber en los comentarios Si quieres que le haga Vlog más con Frankie Y muchas cosas que pasan En la casa y en nuestra familia Besitos hasta el próximo video Que será mañana Dios nos bendiga todo Bendiciones